Que venga el sabor, sa, 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 sa No le peguen a la negra Vamos a llamar Oye Vamos a llamar Hasta el saludo para el popis Para Omar el Rata, el Cabra, para Thalía, hasta la Colombia Panamericana Aquella historia vivió Cuando aquí llegaba Vamos a llamar África no se encadena Vestaban mi tierra Desde la virtud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Porque si llaman no le peguen a la negra Esclavitud perpetua Oye, pero que sabor, mira Venga Un matrimonio africano Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Se llama Que le daba muy maltrato Porque no le peguen a la negra Y a su negra le pegó A su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escuche en la verga, no le pegué a mi negra Y no le peguen a la negra Vámonos a bailar No le pegué a la negra Oye men, no le pegué a la negra No le pegué a la negra No, 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 no No le pegué a la negra Oye, que esta fiesta se me respeta No le pegué a la negra Y aún se escuche en la verga No le pegué a la negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra A esa paración y rumba No le pegué a la negra Ya llegó la buena señores, porque no andaba muerta, andaba de parrata. Ahí está el saor. ¡Vamos allá, va! ¡No le peguen a la negra! Viene la segunda parte de nuestro espectáculo, señores. Así es que... ¡No le peguen a la negra! ¡Oye, qué sabor de piano, eh! Vamos a disfrutar ese piano. ¡Que llore, que llore, que llore ese pianito! ¡Sabroso piano! ¡Ahí está el saor! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese es el saor del gigante de los sonidos en México! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vamos! 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 ¡No le peguen a la negra! ¡Para toda la banda que está chupando! ¡Para toda la banda que está bailando! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡No le peguen a la negra! ¡Oye, que está fiesta se le respeta! ¡Vamos y abajo! Que aún se escucha, se escucha en la verga No le peguen nada, no le peguen nada No, 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 no le peguen a la negra Neya que me dice, ne, ne, chaval a tu amor Que aún se escucha en la verga No le peguen a la negra Chafetón con el alma aprieta No le peguen nada, no le peguen a la negra Nena que me dice nene, chaval a jambé, chaval a jambé Chabadabadaba No le peguen a la negra Vamos a bailar No le peguen No le peguen Chulo piano Aza para sonido chacharero Y los concuñitos Chulo, chulo, chulo Ahí va Chulo, chulo, chaval a jambé No le pega a la negra, porque el alma se me agita a mi fiesta. No le pega a la negra, no le pega a la negra.